Llega por primera vez a Castilla-La Mancha el Farinato Race Cervantina, una carrera de obstáculos donde participan cerca de 3.000 personas. El 60% son extranjeros y por eso Toledo es la ciudad elegida para la competición. La primera condición es que tenía que tener una gran capacidad hotelera, ya que mucha gente aprovecha para venir a pasar el fin de semana. Está muy cerca de Madrid además y es bueno porque cada vez son más los participantes que vienen del extranjero, por lo tanto la cercanía de un aeropuerto tan importante como el de Madrid nos venía muy bien. Además los organizadores han tenido en cuenta otros factores. Nosotros buscamos siempre la mejor fotografía y la mejor historia y creo que Toledo lo tiene todo para nosotros. Se van a realizar dos pruebas, una de 13 kilómetros y otra de 5 kilómetros, ambas con los obstáculos más conocidos por los amantes de este deporte. Las alambradas, alambradas eléctricas, pirámides, muros, muros invertidos. El Gobierno de Castilla-La Mancha colabora económicamente con este evento y el Ayuntamiento de Toledo ya tiene todo dispuesto para el gran día. Va a ser en torno a en la Vega del Tajo. Las inscripciones van desde los 30 euros hasta los 50 euros y con descuentos del 50% para empadronados en la región, para personas en paro y para aquellos que acrediten el carnet cervantino. Además entre los premios podría estar una plaza en el Campeonato Nacional que se celebra el año que viene en Toronto.